¿No te acuestas todavía? No, es que Juan David casi no se duerme. Parece ser que el abuelo le dio café, pero ya le dije que no lo hiciera más. ¿Y tú qué miras? Ven. Ven para que veas por ti misma. Mi amigo del asmao, amigo. Hola, amigo. Esto se va a descomponer en poco tiempo, Norma. ¿Te das cuenta? Fernando no se conforma con ir solamente al casino. Ahora va a convertir esta casa en un antro. Sí, si mamá se lo permite, ¿qué podemos esperar? Ay, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar, Norma? ¿A dónde? Dios mío, no puedo creer que hayan llegado más jugadores. Esos juegan diferente, Gabriela, son policías. ¿Qué vendrán a buscar aquí? No, eso es lo de menos. Los otros son los que vienen por tarde. Mira quiénes vienen a él. ¿Qué se les ofrece? Estamos buscando a su esposo, a Fernando Escandón. ¿Se puede saber para qué lo necesita? Ahora se lo diremos. Lo lamento. En este momento no puede atenderlos porque está ocupado en una reunión. Puede estar atendiendo a su mismísima madrecita. Que si se rehúsa a responder, yo mismo lo voy a sacar de donde sea. Señor Reyes, por favor. Juan, no te alteres. Déjese trabajito en manos de las autoridades, ¿quieres? Iré a buscarlo. Claro que di la orden de atacar. ¿Cómo no iba a hacerlo si estaba en todo mi derecho? Pillé a ese picar con las manos en la masa, asaltando nuestros predios. Entró sin autorización y en compañía de sus amiguitas. Fernando lo único que hizo fue defenderse porque Olegario lo agredió primero. ¿A usted le consta, señora? Fernando me lo dijo y creó plenamente en él porque es mi esposo. Pues para su información, señora, su esposo es un completo animal. No hay ningún reparo por la vida ajena. Porque si Olegario cometió un delito, esa no era la manera de reclamarle. ¿Por poco lo matan? En este momento está camino al hospital y Dios quiera que se salve porque la paliza que le dieron fue bastante grave. Qué paliza ni qué niño muerto. Apenas unos golpes que le devolvimos al condenado ese. Esos golpes, como usted dice, lo dejaron muy grave y me consta. Además, usted no tiene ningún derecho de tomarse la justicia por sus manos, señores. Entonces, ¿qué quería que hiciéramos, oficial? ¿Permitirle que entrara a nuestros predios como Pedro por su casa? ¿Usted sabe a qué vino ese señor? No sería espiarlos, sino a matarlos. Enviado por estos señores, que son unos criminales de primera. Yo creo que es un mal nacido. ¡Juan, salvaje! Tenga mucho cuidado con lo que dice, ve, mucho cuidado. Ya. ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, mi amor! ¿Juan, qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada, tranquila. Esta vez vinimos respaldados por la autoridad. Vinimos a reclamar por las salvajadas que comete este caballero. Pasa que Fernando Escandón molió a golpes a Olegario solo por pisar los terrenos de esta hacienda, mi amor. ¿Por qué se está canallada? Por Dios, ¿cómo no nos dimos cuenta? No perdamos más el tiempo, señores. Vamos inmediatamente a la comisaría y arreglamos esta situación. Usted tendrá que acompañarnos, señor Escandón. Yo voy con él. Eso no es necesario, doña Gabriela. Rosario y yo acompañamos a Fernando. No va a pasar nada, mi amor, tranquila. Yo tengo la razón y lo que pretenden es enredarle. Y por eso tenemos a uno de los mejores ahogados. Por si acaso, comunícate con él, por favor. Nos vemos luego. Voy a ver qué sucede con esta suerte, ¿sí? No, mi amor, no se angustien por nosotros. Nosotros lo vamos a tratar bien. Yo quiero que te cuides mucho, porque en esta casa hay muchos lobos feroces, disfrazados de personas. Niñas, ¿qué esperan en subir para darme un informe detallado de lo que está ocurriendo? Me muero de la angustia por saber qué es lo que está pasando en este momento. ¡Sube!